¿Sabías que antes de la era de los microchips y los dispositivos inteligentes hubo un robot que interactuaba con niños y adultos y que no usó ninguna de estas tecnologías? ¿Y que una de las grandes voces del doblaje mexicano participó en este proyecto? Acompáñame a conocer o recordar a este singular robot interactivo llamado 2XL. Saludos amigos del canal Recuerdos de Algunas Décadas. Bienvenidos a un viaje por esas décadas que ya se nos fueron. A finales de la década de los 60 apareció el cartucho de 8 tracks, que junto con el disco de acetato eran los medios para almacenar y escuchar música. Este dispositivo tenía la peculiaridad de almacenar aproximadamente 4 canciones por cada una de las pistas, y estas corrían simultáneamente, y así podíamos cambiar a cualquiera de estas. Aprovechando este dispositivo, la compañía norteamericana MEGO creó el robot interactivo llamado 2XL, que utilizaba cartuchos de 8 tracks. Fue distribuido en México por la compañía EnSueño a finales de los 70. Nuestro amigo 2XL es muy inteligente, nos hace preguntas y nosotros respondemos apretando un botón. Miren, los peces tienen oídos, ¿contestas cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Correcto! Tienen oídos pero no orejas, eres muy listo. ¿Vieron? Además hay cintas de matemáticas, deportes y otros temas. ¿Por qué los elefantes no se suben a las palmeras? ¿Por qué le tienen miedo al coco? 2XL platica y nos enseña. ¡Es sensacional! Mueves y juguetes EnSueño Al introducir la cinta, ésta iba avanzando y desarrollaba algún tema, contaba algún chiste o hacía preguntas. Para contestarlas, te daba algunas opciones, que tenías que elegir al apretar uno de los botones que estaban en el robot. Si la respuesta era correcta, te felicitaba, y si no, te indicaba cuál era la respuesta acertada. Esto se debía a que al apretar un botón, te llevaba a una pista diferente, la que tenía la respuesta correcta o la que te indicaba que estabas equivocado. Y parecía que de verdad nos estábamos comunicando con él. ¿Una polilla vuela alrededor de la luz de un foco porque la confunde con la luz de la luna? Por favor, contesta, cierto o falso. Ahora. Colócame frente a toda la familia, así podré decirles lo increíblemente inteligente que eres. Tú has contestado cierto, y eso es correcto. ¡Muy bien! Aquí está un chiste para ti. ¿Sabes por qué los changos no van a las fiestas? ¿No lo sabes? Pues porque las fiestas son pachangas. Un detalle interesante es que la voz en español de este robot es la del actor de doblaje Jorge Arbizu. Al poner atención, la voz se parece a la del pájaro loco, personaje que él dobló, y que se obtuvo acelerando la grabación normal, dándole ese peculiar sonido. Además, hubo otras voces complementarias donde claramente escuchamos la voz de este actor. ¡Curangamoturanga, bolucaz pancha! Que quiere decir, que esta noche cenaremos tamalitos. ¡Bunda, bolumba! ¡Bagua, bolucaz pancha! Al ser un juguete caro, pocos pudieron tenerlo. Sin embargo, muchos lo recuerdan por la difusión que tuvo en el programa En Familia Conchabelo, ya que había un concurso donde el robot preguntaba a los participantes para que estos ganaran muchos premios. Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos. Es un juguete de más autodidactos. Ya me despido, así que por favor, apágame ahora. Espero que este video te haya traído gratos recuerdos. No olvides suscribirte al canal, darle un like y compartirlo.